Renault presentó oficialmente la segunda generación de su afamado Duster, un modelo que en su primera generación nació en el año 2012 y vendió más de un millón de unidades en todo el mundo, se ha convertido en todo un best seller. De entrada, aparentemente parece que no tuviera cambios, pero no, es un vehículo completamente renovado, aunque conserva su figura. Y lo mejor de todo es que ahora equipa un nuevo motor turbo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Renault Duster en su versión más equipada, la Outsider, con motor turbo y tracción 4x4. Hablando inicialmente de su diseño exterior y como les conté en un principio, la nueva Duster no es una actualización o un facelift. Este modelo se renovó por completo conservando su ADN todoterreno, pero presentando ahora una carrocería más robusta. En el frente, y para diferenciarlo de la generación anterior, trae la nueva firma lumínica de las luces diurnas en forma de C, las luces principales son halógenas. La parrilla también cambió, conserva el emblema grande Renault en la mitad y como esta equipa el kit Outsider, el bumper es mucho más aventurero con dos exploradoras adicionales. Lateralmente, la línea de cintura es más alta, el espacio de los vidrios se redujo y el diseño de las puertas, aunque no parezca, cambió. También se redujo el ángulo del parabrisas frontal para hacerlo más aerodinámico. Como esta es la versión con el kit Outsider, se caracteriza por los ensanchadores negros en las ruedas, los protectores negros en las puertas con el nombre de Duster en ese lugar, las barras de techo que también son negras y también está acá el nombre de Duster y todas las versiones se caracterizan por este aplique en color negro, donde por ejemplo la marca, para diferenciarlo de otras versiones, le puso el emblema de 4WD. Y por supuesto, esta versión que es la más equipada, se diferencia también por los llamativos rines bitonos de 17 pulgadas en medidas 2.15, 60, 17, que lo hacen ver más moderno y atractivo. En la parte de atrás, la nueva generación de la Duster se destaca principalmente por el nuevo diseño de las luces cuadradas con bordes redondeados en LED con una cruz en la mitad. También llama la atención las nuevas líneas del maletero y el emblema grande de Duster en el centro. Para acceder al baúl lo hacemos muy fácilmente, no es de apertura eléctrica o de manos libres y al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 400 litros de capacidad en esta versión, porque las versiones 4x2 es de 475 litros. Igual podemos ampliar el maletero si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Y esta versión va a incluir la llanta de repuesto en este lugar por dentro, aquí se le nota un poco el low cost de fabricación, y las versiones 4x2 van a tener la llanta de repuesto exteriormente por debajo. Ya en cuanto a su estructura, la marca asegura que la nueva Duster aumentó en un 12.5% su rigidez torsional frente al modelo anterior, lo que permite afrontar terrenos difíciles con más tranquilidad. El tamaño es casi el mismo de la generación anterior, ahora el chasis configura una carrocería que mide 4,34 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,69 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,67 metros. Este carro ha gustado mucho frente a sus competidores gracias a la buena altura que ofrece con respecto al piso, la cual es de 20,8 centímetros, además de las buenas cotas todoterreno como son los ángulos de entrada de 31 grados y el de salida de 33 grados. Al interior, la nueva generación de la Duster presenta un diseño renovado mucho más moderno, un nuevo volante, nueva central multimedia, pero continúa con los plásticos duros en todo el interior de la cabina, que todavía se denota un poco el low cost de fabricación de este vehículo, aunque esta versión cuenta con unas carpetas acolchadas que le dan mejor calidad. Tal vez le hace falta todavía un poquito más de refinamiento. Eso sí, el volante mejoró muchísimo, me gustan los materiales mucho más suaves al tacto. De este lado encontramos el control de crucero, de aquí también podemos manejar algunas funciones del computador de a bordo y se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y en este lugar se encuentra el comando, muy típico de Renault, para manejar algunas funciones de la central multimedia. El cuadro de instrumentos también cambió, ahora se ve más deportivo, combina dos relojes de aguja o análogos en los lados y una pequeña pantalla central TFT de 3.5 pulgadas, donde podemos ver algunas funciones de viaje. Pasando a la consola central se destacan las nuevas rejillas del aire acondicionado, aquí en un pequeño espacio donde poner algunas cosas, una muy buena guantera donde guardar objetos y la nueva central multimedia Easy Link de 8 pulgadas, que está levemente inclinada al conductor. Por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y tal vez me hizo falta que tuviera un botón físico por fuera para subir y bajar el volumen, apagarlo, que a veces dificulta que todo sea completamente digital. Los gráficos son más llamativos, aunque le falta un poquito más de contraste. Da la posibilidad de crear hasta cinco perfiles para personalizar las funciones y ofrece la típica ayuda Driving Echo y los controles Echo Scoring y Echo Monitoring para ahorrar combustible y controlar los viajes, además del monitor 4x4. Por supuesto, incluye cámara reversa, pero con un solo puerto USB. Más abajo se encuentran los nuevos botones tipo aviación, donde encontramos algunas funciones como el control de descenso, importante cuando vamos en bajadas, el control a la velocidad de descenso y la función Echo para ahorrar combustible, entre otras funciones. También está el nuevo diseño de los botones del aire acondicionado, que la verdad se ve mucho más elegante y además también es digital. En este lugar hay un espacio donde poner algunas cosas, una toma de 12 voltios, solo un portabotellas, el nuevo diseño de la palanca de cambios que me gustó, el freno de parqueo manual que continúa siendo igual y aquí está la perilla para accionar el 4x4, además de un espacio donde poner el celular. Con respecto a las sillas, la verdad es que la marca diseñó una muy buena postura para esta categoría de autos y están tapizadas en tela de alta calidad, con un nuevo diseño mucho más moderno, al menos en esta versión. Y por supuesto, pues todas son de ajuste manual. Para complementar el equipamiento que les he contado, esta versión Outsider, que es la tope de gama, cuenta con llave retráctil tipo navaja, retrovisores con regulador electrónico, alarma de olvido de ajuste de cinturón de seguridad y de las luces encendidas, regulador y limitador de velocidad, entre otros accesorios. Además de un sistema de sonido sencillo de cuatro parlantes y dos tweeters. Pasando a las sillas traseras, la verdad es que sigo ofreciendo un muy buen espacio para dos o tres personas adultas. Miren, estoy en mi posición de manejo, la distancia de las rodillas, la ubicación de las piernas y la buena distancia en la cabeza. Realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. La de la mitad, pues no es que vaya muy incómoda, teniendo en cuenta que las sillas son completamente planas. El diseño, pues es mucho más bonito. ¿Qué más hay para contar? Que trae nuevos espacios en las puertas para guardar cosas, dos portabotellas y tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto USB. En cuanto a seguridad, la nueva Renault Duster trae control electrónico de estabilidad con ESP, frenos ABS con AFU, o sea, la ayuda de frenado de emergencia y asistente de arranque en pendientes más el control de descensos. Además trae alertas visuales y sonoras para recordar abrocharse el cinturón, cuatro sensores de estacionamiento, por supuesto cuenta con anclajes Isofix para las sillas de los niños y solo equipa dos airbags delanteros en todas las versiones. Tal vez podría haber tenido más airbags y ponerse a la par de sus principales rivales, pero así todo sigue siendo un carro muy seguro, ya que logró cuatro estrellas en las pruebas de choque de la Tinenca. Además del rediseño general de la nueva Duster, hay una novedad importante bajo el capó y me gustó mucho que se pudiera abrir hidráulicamente. Debajo vamos a encontrar el nuevo motor turbo TCE de 1.3 litros desarrollado por la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi junto con Daimlo, el cual desarrolla 154 caballos de potencia y 270 Nm de torque. Este va acoplado a una caja mecánica de seis velocidades. También está la opción de caja automática tipo CVT con el motor turbo, pero estas versiones no ofrecen el bloqueo para accionar el 4x4 como en esta versión Outsider que tuve a prueba. Además, la nueva Duster también se ofrece con el motor aspirado SCE de 1.6 litros de 114 caballos y 156 Nm de torque, que va acoplado solo a una caja mecánica de cinco velocidades. Ahora voy a comprobar la aceleración del nuevo motor turbo, vamos 2.500-3.000. Vamos en 80, 100, la verdad es que me sorprendió, arranca muy bien este motor turbo de 1.3 litros. La marca no especifica exactamente cuánto hace de 0 a 100, pero bueno, ustedes pueden ver que la verdad es que arranca y jala muy bien el motor. Y una vez está revolucionado, la verdad es que la caja se comporta muy bien también. Todavía se le sigue notando un poquito ese low cost de fabricación en la suspensión, pero me ha sorprendido gratamente el desempeño de este motor turbo. Hubiera preferido que hubiera tenido frenos de disco en la parte de atrás para mayor precisión en la frenada, pero la verdad es que no está mal. Lo que sí me gustó es el volante, la dirección, que ahora es asistida eléctricamente, es muy suave y eso pues transmite confianza no solo en carretera, sino también suavidad en la ciudad. En cuanto al consumo de combustible, este es un carro que puede hacer más o menos entre 40 a 50 kilómetros por galón. Eso va a depender mucho del manejo de cada persona, las condiciones del terreno, el peso que lleva el carro, la altura. Así que pues puede ser mayor o menor dependiendo de muchas variables. Pero hay un detalle importante y es que la marca asegura que este carro se puede usar con gasolina corriente. Y eso se debe a la relación de compresión que es de 10,5 a 1. Yo personalmente les recomiendo que usen gasolina extra, no solo porque va a ofrecer un mejor desempeño, sino porque en un futuro puede reducir el desgaste de algunas piezas del motor. Ahora voy a entrar a un terreno destapado para mostrarles cómo funciona el sistema de 4x4 de la nueva Duster. Normalmente lo vamos a manejar en automático, en carretera, en la ciudad, en todos lados. Pero si ya llegamos a una situación un poco más compleja como esta que les voy a mostrar acá en este momento, donde el carro ahí se queda atascado, entonces le pongo el bloqueo y lo que va a hacer es mandar el 50% de tracción adelante y el 50% de tracción atrás para poder salir más fácilmente de esta situación complicada. Entonces voy suavecito acelerando, ahí va, y fácilmente pues sale de este atasco. Este no es un 100% 4x4 con bajo, pero lo que hace ese bloqueo es ayudar en situaciones complicadas. En general, la nueva Duster va a seguir siendo un modelo interesante en su segmento. Esta nueva generación seguro continuará con el legado de éxito de la primera generación, que duró 9 años en nuestro mercado. Un modelo que sigue ofreciendo una carrocería robusta, en donde se le sigue notando el bajo costo de fabricación, o lo rústico en algunos acabados, pero que la marca lo ha revertido con la confiabilidad de su mecánica y componentes. Además, Renault asegura que incorporó nuevos elementos de absorción y aislamiento en las ventanas de las puertas delanteras, que ahora son más gruesas, reduciendo así el ruido externo en hasta un 50% comparado con la versión anterior. Y un dato interesante para compartirles es que Renault hizo una inversión de más de 82 millones de dólares en la planta de producción de Envigado, Antioquia, y tomó más de tres años para modernizarla y ensamblar la nueva Renault Duster. Además, se realizaron más de 300.000 kilómetros de pruebas en la región para asegurar la confiabilidad del nuevo motor turbo que equipa esta nueva generación. En conclusión, y como pudieron ver, la Renault Duster se renovó por completo. Ahora es un producto mucho más robusto, tecnológico y con el nuevo motor turbo seguro va a cautivar a muchos de ustedes por su desempeño. Además, es un producto orgullosamente ensamblado en la planta de Renault Zofasa en Envigado, Antioquia. Eso quiere decir que tendremos Renault Duster para rato, y no solo en Colombia, sino en la región, ya que este producto se exporta a varios países cercanos del continente. El precio estará entre $60.980.000 y $82.900.000 de esta versión, la más equipada que tuve a prueba a la hora de hacer este video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Renault Duster? Y más en esta versión 4x4 con motor turbo, déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!